hola bienvenidos al mundo de linda hoy les traigo un vídeo que les va a encantar hoy les voy a enseñar una de preparar un delicioso caldo de carne para que lo acompañen con arepas con pan con chocolate con agua de panela bueno es una receta súper deliciosa si quieres aprender a hacer un caldo de carne al estilo de linda y así de fácil no te muevas que aquí te voy a enseñar el paso a paso si este caldo le quieres dar a tu bebé y tiene menos de tres años bajo ningún concepto utilices ajo ni para adobar la carne ni dentro del caldo ya que el ajo en los bebés puede causar intoxicación lo puedes lanzar incluso hasta purgar la carne que utilice se llama chambre de sin hueso la voy a adobar con ajo en polvo cebolla en polvo si este caldo le vas a dar a tu hijo olvidemos el ajo para la preparación en una olla vamos a poner agua suficiente para la elaboración de nuestro caldo una cebollita cambray vamos a poner también una ramita de cilantro y un diente de ajo si este caldo es para tu bebé olvidémonos de el ajo bueno la papa es a gusto ustedes hay personas que utilizan la papa para darlas por pieza por persona otras personas la cortan en cubos otra persona la cortan en rodajas se los dejo a su gusto e imaginación ya que el agua de mi caldo hirvió voy a proceder a sacar el ajo la ramita de cebollita y el cilantro este paso es opcional ustedes le pueden poner hueso a su caldo o pueden no ponerle hueso por por la cantidad de grasa que de pronto va a tener problema un sabor espectacular y vamos a proceder también agregar las papas que yo las tenía ya en partida y la tenía dentro de agua para que no se ponga negra la carne ya la tenía adobada ahora simplemente la vamos a sellar por un lado y para el otro para agregárselo a mi caldo bueno ahora ya vamos a agregarle la carne a nuestro caldo y en este momento hay personas que les gusta sacarle la espuma al caldo con una cuchara si lo vas a hacer en una olla se abierta pero me preguntan linda yo lo voy a hacer en una olla expreso a presión entonces qué hago pues le sacas un poquito antes de taparla y listo la tapas la pones a cocinar que pite yo la dejo después de que pite unos 10 minutos más para que quede la carne súper blandita y la papa también mientras que estoy cocinando mi caldo voy a partir cilantro y cebolla lo puedes servir separado porque hay personas que no les gusta la cebolla y hay unos que no les gusta el cilantro o sea todos los que les vas a preparar les gusta pues simplemente este es un truco le pones un poquito de aceite y lo revuelve muy bien porque le da un sabor espectacular a nuestro cilantro y listo y bueno mi caldo ya está listo si ustedes piensan que les quedó muy bajito de agua le pueden agregar más agua y como sabemos cuando el caldo ya está porque tocamos con un tenedor la papa y está blandita y listo ya lo podemos servir y bueno servimos nuestro caldo en un plato lo podemos acompañar de unas deliciosas arepas aquí ustedes deciden si le ponen cilantro o cebolla bueno aquí lo estoy acompañando de una guapanela con leche o piloncillo con leche y queda delicioso si te gustó este vídeo te invito a que le des manitos arriba si no estás suscrito suscríbete es muy fácil en la parte de abajo donde está el letrero que dice suscribirse le das clic y es totalmente gratis así que cada vez que yo suba un vídeo te va a llegar un mensaje que al mundo del mundo hay nuevo vídeo comentarios sugerencias en la parte de abajo los quiero mucho los mando un millón de besos y que tengan un lindo día